BALTASAR RAMOS CASTRO Actual Alcalde de Oratorio de Concepción Quiero darle las gracias a Dios Por la oportunidad de un cuarto periodo Y a ustedes como habitantes de Oratorio de Concepción Agradecerles por el apoyo Que me arruinaron en un cuarto periodo Gracias y mi compromiso es trabajar Cada día más por el bienestar De Oratorio de Concepción Muchas gracias por haberme apoyado Que Dios los bendiga Beneficio del Salvador Concepción